Y hoy vamos a hablar acerca del Xiaomi 13 Ultra, pero no vamos a hablar de su diseño ni de sus especificaciones sino que vamos a hablar de los resultados de su cámara. Y es que ya tenemos algunas imágenes capturadas con este dispositivo y estoy seguro que te van a sorprender. Así que no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Y es que ya todos sabemos cómo es el diseño del Xiaomi 13 Ultra. Ahora conocemos cuál es el módulo de su cámara de la parte trasera. Sabemos qué tipos de sensores nos acompaña. Sabemos que vienen cuatro cámaras e incluso aquí en esta imagen vas a ver este círculo gigante de la parte de atrás del Xiaomi 13 Ultra. Y es que con el juego de estas cuatro cámaras es capaz de abarcar una distancia focal entre 12 milímetros y 120 milímetros. Y gracias a esto los resultados fotográficos que nos va a dar de edificios, paisajes, retratos van a ser sorprendentes. Ahí ustedes pueden ver esta primera imagen de un señor. Y dentro de las características podemos ver que es una imagen con una apertura focal de 120 milímetros y nos va a dar resultados realmente muy buenos. Que puede contrastar bastante bien entre la zona clara y la zona oscura resaltando bastante bien al sujeto en este caso. Y ahora vamos a pasar a una siguiente fotografía en la cual se logra ver un edificio y dentro de ello una zona clara con bastante iluminación donde se puede resaltar la silueta de una persona levantando o teniendo en manos una olla. Y ustedes pueden ver que se ve bastante bien. Una de las cosas que resalto es que esas imágenes de globos o de focos de colores se logra ver bastante bien. Y en la zona de iluminación donde hay lámparas o focos no se logra ver ningún destello. Es más, en la segunda planta o en el segundo piso se logra ver una ventana también con algunos focos y objetos que contrastan bastante bien. Es más, esta fotografía no está quemando las zonas blancas y en las zonas oscuras no se logra ver casi nada de ruido. Al contrario, si le damos zoom y acercamos a estas zonas oscuras lo que logramos ver es detalle de la fotografía y no ruido. Para mí son fotografías bastante difíciles y sin embargo el Xiaomi 13 Ultra está resaltando bastante bien en ellas. En esta tercera fotografía lo que vamos a ver es una niña detrás de un muro y lo que se resalta bastante aquí es que el cielo no está quemado. Se logra ver bastante bien el cielo y no solamente el cielo sino que tampoco está quemando a las plantas. Ustedes lo pueden ver con un color bastante natural e incluso un juguetito allí que está de la niña sobre el muro también se logra distinguir bastante bien. El Xiaomi 13 Ultra no ha quemado nada en esta fotografía e incluso la antena que hay detrás de la niña ahí en el cielo en el lado izquierdo se logra ver también con bastante detalle. Eso significa que el Xiaomi 13 Ultra es capaz de tener un enfoque amplio bastante bueno sin quemar ninguna de las zonas y sin perder detalle en ninguna de estas tampoco. Ahora vamos a ver con esta otra fotografía donde aparece un señor con anteojos, con lentes, con gafas como tú lo llames pero ahí está este señor. Es una fotografía en modo retrato que me ha gustado bastante y ahí ustedes pueden ver el recorte es perfecto. Realmente es perfecto. Se logra ver por la parte de atrás del señor un desenfoque bastante bien sobre todo en los edificios y cuando hacemos zoom a esta fotografía puedes ver los cabellos e incluso creo que se podría contar los cabellos de este señor sin ser difuminados. Entonces podemos ver que el recorte es muy bueno, muy bueno. Incluso el reflejo de los lentes, anteojos, gafas de este señor se puede ver bastante detalle sin siquiera estar de una manera borroso sino que se ve bastante bien sin contar la colorización que también lo podemos ver que siento yo que es perfecta. Entonces ahí podemos ver esta imagen en un modo retrato que realmente me ha gustado muchísimo. El recorte, insisto, es perfecto, es perfecto. Se pueden contar los cabellos ahí del señor sin perder nada de información. Y ahora vamos a ver esta última imagen que voy a opinar después les voy a dejar unas dos, tres imágenes más. Esta imagen también me parece bastante difícil y es que está tomando fotografías dentro de un local y se logra ver la puerta por allí. El local está con una tonalidad más oscura sin embargo en la parte exterior de la puerta la imagen debería salir un tanto quemada sin embargo no es así. No sale quemada sino que sale con detalles. Se pueden ver los detalles del edificio a través de la puerta e incluso se pueden ver detalles en el rostro del señor y también dentro de la camisa del señor se logra ver que hay algún texto escrito. Si bien es cierto no se puede leer sin embargo sí se puede leer el texto que está escrito en la pared de la parte de afuera del edificio. Ahí ustedes lo pueden ver si hacemos un poco de zoom en esa parte. Entonces también es una imagen bastante difícil y sin embargo parece bastante sencilla para el Xiaomi 13 Ultra. Ahí les voy a dejar un pack de algunas imágenes que han sido subidas al internet. De todas maneras esperemos que este Xiaomi 13 Ultra sí alcance un ranking dentro de la calificación de DX o MAD ya que con la última serie el Xiaomi 13, el Xiaomi 13 Pro no ha llegado a ningún puesto de valor realmente. Esperemos que con este Xiaomi 13 Ultra sí pueda tener algún puesto al menos dentro del top 10 ya que Xiaomi está fuera de este. Así que si les gustó este video no olviden darle manito arriba, suscríbanse en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado y nos vemos en la próxima. Recuerda, yo soy Fuerza Vala. Chao, chao.